hola cómo están muchas gracias por ver un vídeo más yo soy el día ruiz nomana y bueno el día de hoy voy a enseñarles o voy a hacer todo un tutorial super extenso y profundo de lo que es si tu box si tu box como usarlo cuál es como su interfaz como agregar una impresora configuración soportes tipos de resinas como configurar parámetros para diferentes resinas como ahuecar piezas como crear agujeros en las piezas para el drenaje de la resina posición slice la inclinación correcta el slice in etcétera pero además voy a hacer algo que voy a dividir este vídeo en dos partes esta primera parte la voy a hacer con todo lo que es chito box digamos que la parte de cómo preparar tu pieza antes de la impresión y la segunda parte va a ser cómo imprimir tu pieza y aparte cómo realizar el post procesado el cura el curado el la limpieza de tu de tu pieza o de tu figura etcétera vale entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestra nuestro software de chito box para esto vamos a ir al a la página de chito box que es chito box puntocom y lo primero que nos va a aparecer va a ser esta página que es digo nos van a enseñar todo el como las las novedades que tiene su software el software básico y el software pro vale cuánto cuesta el software pro cuesta 169 dólares es sé que es algo elevado el precio pero déjenme decirles que constantemente la gente de chito box está haciendo directos en youtube y en facebook y en esos directos ofrecen normalmente hacen sorteos y ofrecen licencias gratuitas de un año pero aparte si no ofrecen por ejemplo esas o no fuiste ganador de una licencia gratuita ofrecen descuentos mientras está el directo a veces del 20 por ciento del 40 del 80 por ciento entonces ahí es cuando ya como que vale la pena y sobre todo vale la pena el chito box pro para personas que tengan por ejemplo negocios de o que estén imprimiendo para para dentistas o para guías quirúrgicas de dentales o para joyería para miniaturas de juegos de mesa etcétera para figuras de acción que es lo que voy a ahorita porque en la segunda parte de este vídeo vamos a estar imprimiendo estas piezas se las voy a enseñar acá estas figuras son unas figuras de acción articuladas que ya vienen listas para para la impresión en resina vienen ya configuradas si alguien vio recientemente el vídeo de uncle jesse va a ver cómo imprimir todas estas figuras y está increíble se los dejo en la descripción también el enlace a su a su vídeo y bueno lo que hace este es es este señor es una persona de alemania es un alemán llamado michael muy buena gente por cierto este me proporcionó algunos de estos modelos para que los pueda imprimir y ustedes los vean y seguramente también podré conseguir ahí algunos de cupones de descuento para que ustedes los descarguen la verdad no son caros yo de hecho los primeros yo los compré después ya éste pude contactarlo y me mandó otro par para para hacer el vídeo que tengo pensado hacerles va entonces bueno esto es algo importante de estas piezas digo ya ahorita pasamos ya con chito box pero algo importante de estas piezas o estas figuras estos modelos es que tienen una una particularidad de impresión que es como en inglés se llama como stackable que son como impresiones que se pueden apilar ok que puedes imprimir en vertical entonces eso te da la posibilidad de imprimir más piezas o más figuras en una cama de impresión pequeña la diferencia de que si lo hiciéramos acostado o en horizontal nos cabrían menos modelos vale entonces la verdad es que está muy padre este proyecto denle una checada ahí está se llama teco toys así como como está aquí teco toys entonces si pueden darle una checada a un like su instagram también este es así teco toys entonces este síganlo ahí pónganle este a lo mejor que no sé gracias al vídeo de no mana este estoy acá o lo conoce te conocí por el vídeo de no mana tec no sé algo así para que sepa que este lo conocían por acá entonces bueno ahí está ahí están los juguetes de michael herm las figuras de acción y ahora bueno nos regresamos a chito box chito box como les decía tiene dos softwares el software básico que es gratuito tiene muchísimas opciones muchísimas posibilidades bastante completo y el software el software de chito box pro este chito box pro como les comentaba tiene un costo de 169 dólares pero tiene muchas novedades que no tiene el software o el chito box básico normal ok entonces para descargarlo simplemente se van a ir aquí a la ventana de download o a la pestaña de download y nos va a aparecer aquí dos opciones el chito box básico o el chito box pro ok entonces en este caso por ejemplo si nosotros quisiéramos descargar el básico le damos clic y nos van a aparecer tres opciones la opción para windows para mac y para linux estas tres opciones cabe señalar que ya son las las el software ya estable porque porque yo estuve probando hace un tiempo una versión que era la beta y todavía le faltaban cosas ya esta versión es la estable ya es la 1.9.1 y es la más reciente y la verdad es que no hasta ahora no he tenido ningún problema entonces bueno lo van a descargar le van a dar clic aquí les van a preguntar que un mail y su contraseña para crear un usuario y este puedan tener también ahí como tener como un backup de todo lo que hagan en chito box ok una vez que lo descarguen voy a abrirlo es este y ya lo tengo abierto tengo ahí una una un modelo que en algún momento más adelante les voy a decir que es esta es la interfaz la perdón la interfaz básica de blender en la parte izquierda tenemos estas tres rayitas esta columna le vamos a dar clic y nos salen estas opciones estas opciones son nuevo proyecto este abrir proyecto guardar proyecto abrir este otro proyecto guardar como y bueno ahí si se fijan está todos los modelos se fijan está todos los modelos seleccionados seleccionados si yo selecciono este modelo puedo guardar nada más este o si tuviera diez modelos puedo guardar todos los modelos en una en un solo archivo ok ahorita vamos a ver eso de los archivos chito box chito box chito box chito box chito box chito box que me parece que es fdg pero ahorita lo vamos a ver más adelante ok entonces tenemos aquí estas opciones voy a quitar un poquito la cámara aquí para no estorbar tenemos las opciones de nuevo proyecto abrir proyecto guardar proyecto y este abrir aquí no solo es proyecto aquí lo que podemos hacer es abrir un un stl por ejemplo y luego guardar como abrir reciente aquí tengo algunos ok ahí se fijan bueno es del de los de de las figuras de acción que se llama age of meca que les estaba enseñando hace rato y bueno aquí la cuenta si es que iniciaron sesión y de su autorización el lenguaje esto es algo súper importante porque también no todos los softwares de de sliceado de laminado tienen como varias opciones de lenguaje aquí tenemos español tenemos inglés alemán francés coreano etcétera no entonces aquí simplemente si ustedes quisieran cambiar el lenguaje le dan clic y ahí está ya cambió todo el lenguaje automáticamente lo voy a volver a cambiar a español ya está tiene otra sección que se llama la sección de ayuda de esta sección de ayuda es para checar por ejemplo actualizaciones nuevas valores de fábrica en caso de que nosotros cambiemos valores o parámetros y no sepamos que hicimos a lo mejor en ese momento lo movimos a lo lo loco en valores de fábrica podemos regresar a esos valores que teníamos en un principio y luego exportar configuración esto que para qué nos sirve porque es importante es muy importante porque si nosotros ya tenemos parámetros establecidos para ciertas impresoras para ciertas resinas que ya tenemos y que ya hemos usado podemos exportar esa configuración guardarla a lo mejor yo le recomendaría guardarla en un disco duro en algún lugar de donde sepan que ahí lo tienen para que en algún momento o supongamos que se nos borra el programa o lo desinstalamos o cambiamos de computadora o vamos a otra computadora este podemos importar esa configuración y tener todos los valores de nuestro chito box digamos de nuestra de nuestro chito box personal por así llamarlo ok luego tenemos la cerca de chito box que nos va a decir que es chito box que para qué sirve el software etcétera abrir ruta registro esto lo que hace bueno es un es como un log una licencia que tiene chito box y te va a abrir el archivo en tu computadora el manual de usuario es importante también te va a abrir una página en internet con el manual de chito box también es importante si le quieren dar ahí una checada pero si están aquí bueno pues van a aprender como lo lo básico y este y a profundidad cómo usar chito box no a lo mejor no van a necesitar leer el manual de usuario ojalá ese es mi objetivo y bueno recopilando datos bueno como muchas aplicaciones lo que hacen es que si falla de repente la aplicación pues manda los datos de por qué falló etcétera no plugins bueno estos plugins creo que en este momento nada más hay un plugin que es el de anicubic que lo que hace es convertir los formatos o los archivos para un formato de anicubic que es como especializado ok y luego tenemos acceso directo que es esto son los atajos o los shortcuts que tiene chito box aquí están bueno 6 se fijan es control ese guardar proyecto que es como control 6 modelo de carga control o que es abrir un nuevo proyecto eliminar modelo clonar modelos actuales que es el control b control c control b copy paste digamos y también tenemos la opción después de ayuda tenemos la opción de configuración que eso no lo vamos a mover es una configuración por default que nos da que nos da que nos da como se llama chito box y no lo vamos a mover ok lo cerramos luego tenemos ejemplos que estos son los ejemplos que nos da chito box queremos abrirlos por ejemplo es un cubo de 20 por 20 por 20 o un cilindro voy a abrir el cubo y ahí lo tenemos ok y por último tenemos salir si es que queremos salir de la aplicación o simplemente lo cerramos vamos ya de lleno con la con la interfaz de chito box y bueno que vamos a tener de este lado del lado izquierdo tenemos cuatro iconos cuatro iconos que nos van a servir mucho para a la hora de mover nuestra pieza de rotarla de escalar la reflejarla etcétera como vamos a mover una pieza por ejemplo yo aquí voy a seleccionar si se fijan aquí del lado derecho tengo las dos seleccionados voy a seleccionar nada más el cubo en este momento me voy a ir a mover y se fijan me aparecen varios parámetros me aparecen parámetros en x en y en z esto quiere decir que yo puedo mover mi figura en el eje y en el eje x o en el eje z ok también puedo moverlo si con el mouse dejo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro puedo moverlo hacia donde yo quiera otra cosa que tiene es que por ejemplo si yo tuviera un modelo así flotando yo le puedo lo puedo seleccionar y decirle que me lo mueva a la base ok entonces lo va a volver a pegar a la base de impresión y también otra cosa es que si yo tuviera el modelo por aquí afuera por ejemplo y a lo mejor yo no lo veo yo le puedo decir que me lo centre entonces me lo va a poner en el centro de la de la plataforma o de la base de impresión ok también el reset pues nos sirve por ejemplo si yo estaba aquí le pongo reset pues me lo vuelve a poner en la en la parte donde lo tenía anteriormente también tengo la opción de rotar si yo le doy clic a este icono me aparece esta herramienta donde yo puedo rotar si le dejo arrastrando y moviendo sobre el mismo eje por ejemplo aquí estoy moviendo sobre el eje x que es el rojo el eje eje y que es el verde y el eje z que es el azul ok voy a girarlo puedo rotarlo como yo quiera por ejemplo este también si lo selecciono y ahí está tengo otra opción esto lo vamos a ver ahorita tengo otra opción que es hacerlo yo en ángulos por ejemplo aquí yo hacerlo manualmente o tengo otra opción que se llama aplanar por cara o flatten by face creo que en inglés los que lo tengan en inglés lo seleccionamos nos vamos a nuestra pieza a nuestra figura y por ejemplo si se fijan aquí se ilumina en verde entonces quiere decir que me lo va a aplanar a partir de esa cara y lo va a poner en sobre la plataforma de impresión entonces le doy clic y ahí está lo pone tal cual sobre esa cara en la plataforma de impresión luego bueno reset funciona igual nos va a devolver a la ubicación donde estábamos escala en escala nosotros podríamos tenemos por ejemplo estos tres cubitos o cuadritos en los diferentes ejes de diferente color podríamos presionarlo y arrastrando el mouse nos va a redimensionar esa figura o si queremos hacerlo ya como un poquito más preciso yo aquí le podría dar por ejemplo una escala de 100 y ahí está una escala de no sé de 200 500 etcétera o podríamos poner en x y z el tamaño en milímetros según nosotros querramos esa pieza si yo le pongo aquí por ejemplo en scale to fit me lo va a escalar al tamaño de la plataforma ok no quiere decir que me lo va a regresar aún aún una escala del 100% o del 50 simplemente nos va a hacer una pieza muy grande que a lo mejor es más grande que nuestra plataforma la va a escalar para que quepa nuestra plataforma de impresión y podamos imprimir la tengo aquí otra opción que se llama bloquear relación yo por ejemplo si le quito eso de bloquear relación me va a agrandar las caras que yo seleccione pero no simétricamente entonces por ejemplo aquí yo si arrastro pues ahí está me va a estirar esa ese eje pero sin que sea simétrico otra cosa es por ejemplo aquí si yo tuviera a lo mejor aquí no se nota mucho bueno lo voy a poner así si yo tuviera esta pieza o un mono una figura un cuerpo no sé humano y le pongo espejo me puedes pejear la pieza en simetría en x por ejemplo así ok me ahí está ahí está mi original y la copia con simetría en x luego tengo simetría en y igual me crea una copia y me hace la simetría en y luego simetría en zeta me crea una copia y me hace una simetría en zeta por eso éste se ve volteado porque me hizo digamos el espejo de la misma figura pero en zeta si no queremos que se duplique la pieza entonces vamos voy a borrar este este y este ok bueno este también si no queremos que se duplique la pieza pero queremos espejar lo bueno entonces vamos a quitar esta opción que se que dice mantener el modelo original lo quitamos y le damos simetría en x entonces ya nos nos hace el espejo nos hace la simetría pero sin duplicar esa pieza ok bueno eso es en cuanto a los iconos que tenemos del lado izquierdo en esta parte y son como los iconos o los si los botones que más vamos a estar usando en youtube ok para rotar para girar para para mover etcétera pero arriba si lo pueden ver aquí en la parte superior izquierda tenemos otros iconos para que nos van a servir este icono icono nos va a servir para abrir un archivo esto quiere decir un archivo chitu box o un archivo stl un archivo fdg cualquier archivo que sea soportado por chitu box en este es donde vamos a poder guardar nuestro proyecto cuál es la diferencia guardar un archivo como proyecto o guardarlo como un stl o como un fdg si nosotros guardamos como proyecto podemos modificarlo en algún momento ok supongamos que nosotros le ponemos soportes a esta pieza le ponemos soportes pero lo imprimimos y resulta que los soportes no eran los necesarios o no me faltó poner más soportes si yo lo guardo como fdg ya no voy a poder modificar esta pieza si yo lo guardo como extensión o como formato chitu box lo puedo abrir aquí tiene los mismos parámetros que yo ya había guardado pero puedo modificar por ejemplo esos soportes puedo agregar más soportes puedo quitarle esos soportes puedo este moverlo etcétera entonces yo siempre les recomiendo que tengan un archivo por ejemplo cuando guarden su pieza que lo tengan en el formato del slice o en el formato fdg que van a meter en su tarjeta y ponerlo en su impresora y otro archivo que sea el proyecto chitu box por si nosotros queremos modificar algo otra cosa para por ejemplo las personas que van empezando en resina y a lo mejor no tienen ni idea de cómo cómo imprimir una pieza o cómo laminar ese archivo ojo mucha gente me pregunta si descargan su modelo por ejemplo de thinkiverse en stl y ya lo pueden imprimir en su impresora de resina y no esté al igual que fdm por ejemplo en fdm tenemos que convertirlo por medio de nuestro slider tenemos que convertirlo a un código g o un g code y en esta parte en la resina tenemos que convertirlo a un archivo o un formato que es fdg entonces ojo ahí para los que van empezando un stl no lo puedes meter en tu impresora luego luego e imprimir vale entonces bueno eso es para para guardar un archivo como tip se los dejo ahí grábenlo guárdenlo tanto en el formato que van a imprimir como en el formato chitu box por si quieren modificar más adelante luego tenemos esta opción que es como para crear capturas de pantalla yo la verdad nunca la usado capturas de pantalla o empezar a grabar tu pantalla si es que quieres por ejemplo aquí transmitir o algo así o por ejemplo si quieres grabar algo y mostrárselo a alguien o mandárselo por ejemplo el soporte técnico de chitu box estos son las flechas simplemente de control z o reanudar no o ir más adelante luego tenemos este que es copiar que como ya les mostré hace rato el atajo es control c o comando c y control b o comando b en windows para para perdón control b en windows para pegar entonces por ejemplo si yo selecciono este modelo y le pongo comando c en mac y comando b se pega ok se duplica perdón entonces ahí lo tenemos los dos igual en windows podríamos hacerlo desde aquí arriba y ya ahí está ok lo voy a eliminar y luego tenemos otra otra opción que es muy buena que es el posicionamiento automático por ejemplo si yo tuviera estos aquí afuera y me voy a posicionamiento automático y le le digo que me lo posicione en el centro me va a intentar poner esas piezas que tengo en el centro de la plataforma si por ejemplo yo los tengo así y quiero en el lado x entonces me lo va a hacer en esta parte en el eje x que sería el más pequeño de la plataforma y el eje y es el la parte más larga de la plataforma que entonces en lado x me lo trata aquí porque son más o menos del tamaño de la plataforma no se va a notar pero por ejemplo a lo mejor si yo los hago un poquito más chicos también aquí me lo hizo así lo estiró porque no tengo habilitado la función de bloquear relación la habilito lo hago más pequeñito y a lo mejor este también más pequeñito en una escala de 30% y los voy a sacar y le voy a decir que me haga el posicionamiento en el lado x entonces ahora si se nota ahora me hizo un posicionamiento pegado en la parte del eje x y ahora el lado y me va a hacer un posicionamiento en el lado y en la parte del eje y para qué nos sirve esto nos sirve mucho o nos va a hacer mucho cuando tenemos muchas piezas y nos da flojera como acomodarlas uno por uno pues el posicionamiento automático nos va a servir no o sea nos va a servir para irnos acomodando las piezas sin que nosotros estemos una por una acomodando luego bueno aquí a lo mejor esto me adelanta un poquito pero también es importante saber que ahorita que estoy hablando de muchas piezas es importante saber que en resina el tiempo de impresión se mide por la altura de nuestra pieza si es una pieza muy alta se va a tardar más pero si es una pieza pequeña como esta por ejemplo este lisa va a ser muy rápido pero también por ejemplo en fdm si tenemos muchas piezas eso se traduce en tiempo o se va a tardar más etcétera en la resina no en la resina podemos tener por ejemplo 10 modelos de estos o 20 y se va a tardar exactamente lo mismo que si estuviéramos imprimiendo una pieza de esas entonces la verdad es que es muy bueno en la resina eso del tiempo porque no son no son tardadas las las impresoras de resina y otra es que la calidad de impresión es muy buena vale bueno ya es como paréntesis y ahora nos vamos a ir a la siguiente opción que para esta voy a abrir por ejemplo el cubo para enseñarles está esta opción que tiene chitu box que se llama hueco o a huecar las piezas para qué queremos a huecar las piezas a les va una es para que para ahorrar resina ok por ejemplo si yo ahorita hago un voy a esconder este sí ya está sigo si yo hago ahorita un laminado de este cubo en una es la hiceado de este cubo va a pesar obviamente más va a requerir más resina porque es un cubo sólido por ejemplo vamos a hacer la prueba aquí vamos a deslizar lo que modelo si el cubo me dice que un voy a usar un estimado de 8 mililitros de resina la verdad no es nada pero si tuviéramos un modelo mucho más grande sería más resina no entonces si yo quisiera ahorrarme resina lo que me conviene es ahuecar esa pieza ahuecar esa pieza quiere decir que yo voy a hacer esa pieza hueca pero yo se los recomiendo para piezas que no necesiten como mucho dureza por así decirlo que no se van a manipular mucho que no se va no van a hacer por ejemplo un juguete para para que se caiga o que se no sé este que esté en movimiento no por ejemplo las figuras de acción no las haría huecas porque necesito que sean sólidas que resistan el movimiento todo no las las articulaciones etcétera pero en otras piezas que son más grandes y queremos ahorrar resina lo que haríamos es dar clic en hueco y nos da varias opciones la primera es que el grosor de la pared ok normalmente está bien por ejemplo ahorita está en 1.20 yo lo yo el rango que manejaría o que manejo es el 1 20 a 2 15 por ejemplo de grosor creo que es un estándar y les va a funcionar bastante bien la precisión la vamos a dejar así ahorita en cero y la estructura de relleno la vamos a poner igual en ninguno y que nos haga el ahuecado en el interior entonces le damos clic comienzo y se va a ver la animación ok si se fijan esta pieza ya está hueca ahí está esta hueca hueca otro paréntesis que vamos a ver más adelante pero cuando hacemos una pieza hueca sí sí o sí siempre vamos a necesitar ponerle soportes ok porque de lo contrario si nosotros imprimimos esto y la tapa pues simplemente en la tapa va a necesitar soporte si no no se va a imprimir eso se va a imprimir mal ok entonces eso como paréntesis ok entonces ya huecamos nuestra pieza y ahora vamos a hacer la prueba de sliceado para ver cuánta resina nos ahorramos si recuerdan creo que era 8 mililitros y ahora son 2.56 mililitros entonces si ahorramos mucho de resina este cuando imprimimos las piezas huecas y como les digo les recomiendo para piezas que a lo mejor no no se manipulen tanto no requieran como esa firmeza o esa esa dureza por así decirlo vale entonces ahí está cualquier pieza la pueden ahuecar cualquier pieza que ustedes abran o en chitu box en chitu box cualquier pieza que ustedes tengan pues la que la pueden ahuecar vale entonces siempre que tengamos una pieza hueca vamos a necesitar agujerearla porque porque necesitamos ponerle hoyos a esa pieza porque si nosotros imprimimos esto esto se va a ir imprimiendo así y en esos huecos o en ese hueco va a quedar resina que está en el tanque resina que va a estar tocando eso y cuando se cierre pues esa resina no se va a poder salir por ningún lado y eso es un problema porque porque cuando ya curemos esta pieza la limpiemos todo va a quedar todavía pieza resina líquida en el interior y eso es un problema porque cuando esa pieza se seque se solidifique esa resina interior por los cambios de temperatura por cambios de de digamos del que se seca etcétera del ambiente se va a expandir y lo que va a hacer es o se va a solidificar tal cual y lo que va a hacer es romper tu pieza tu figura la va a pues si simplemente éste se rompen se se quiebran por por porque pues hay una expansión interior de la resina que estaba líquida y en ese momento pues tu pieza ya no va a servir ok entonces siempre se recomienda que cuando tú tengas una pieza hueca tenemos que ponerle unos 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 un drenaje unos unos agujeros para que se drene la resina entonces en este caso lo que vamos a hacer es en el siguiente icono nos vamos a ir a agujerear tenemos varias opciones que es círculo este hexágono cuadrado que es la forma de cómo queremos este que se haga ese tren el tamaño la profundidad y y bueno este vamos a hacer el hueco en el modelo y esta es otra opción que se llama keep the hole que lo que va a hacer es en caso de que nosotros querramos ese drena o agujerea de esa pieza pero querramos que que nos imprima también la tapita donde hicimos el agujero vamos a seleccionar eso ahorita la voy a quitar y les voy a mostrar vamos a hacer añadir agujero y se fijan se pone este este icono es como un cilindro donde se va a hacer el agujero les voy a mostrar aquí por ejemplo ok ahí está va a atravesar todo esto pero si ustedes quieran todavía o crean una una pared más gruesa pueden hacerlo todavía más grueso es perdón más profundo en esta parte entonces se fijan ya es más profundo y también bueno aquí lo voy a regresar y también en el tamaño pueden hacer ese hueco mucho más grande que supongamos que nosotros queremos aquí en la parte de abajo unos unos agujeros para que drene o en la otra parte simplemente hacemos clic y si se fijan ahí están los agujeros ok está le damos clic y ahí están los agujeros y por ahí entonces va a drenar la resina si a ustedes les preocupa que queden obviamente esos huecos una es taparlos con una resina este perdón con esta plastilina epóxica se pueden tapar y se pueden resanar o con algún resanar o con algún resanador lijar y listo o si lo prefieren aquí también tiene la opción que les mencionaba que skip the hole vamos a habilitarla vamos a perforar y lo que nos va a hacer chito box es crear voy a mover esta una pieza que va a ser la tapa del agujero que acabamos de hacer ok cada que hagamos un agujero con esa opción habilitada nos va a crear esa tapita ok entonces podemos imprimirlo así tal cual con la tapita para que después podamos pegarla con cianocrilato o con algún pegamento y ya que esté más o menos rellena rellena esa parte y no se vea el hueco ok entonces es muy importante esas dos opciones la de ahuecar y la de crear un dreno o un agujero porque nos va a una nos va a salvar de que nuestras piezas no fallen después o que tengan esa expansión de la resina y se rompan y otra vez que nos va a ahorrar resina vale y por último pues ya tenemos aquí este la opción de reparar a veces hay modelos que necesiten reparar por a lo mejor la triangulación que hicieron a la hora de modelarlo no está bien tiene huecos entonces esta opción te podría servir no es de lo mejor pero te podría servir para mejorarlo hay una muy buena opción pero es en el chito box pro que lo vamos a ver más adelante que es así te repara cualquier modelo que tenga alguna falla ok bueno entonces ahí vimos ya cómo crear los huecos cómo ver el posicionamiento automático cómo crear agujeros en nuestras piezas etcétera ahora nos queda ver la parte déjenme quitar esto ahora nos queda ver la parte de la derecha y en la parte de la derecha vemos que están todos nuestros archivos por ejemplo yo ahorita voy a borrar el cubo lo seleccionó y seleccionó el botecito este de basura para borrarlo igual los huequitos las tapitas estas que se crearon y voy a mover por ejemplo este lo voy a mover para acá y el otro lo voy a borrar ok la parte de la derecha consta de aquí van a tener toda la lista de sus archivos luego van a tener aquí supongamos que tienen varios pueden seleccionar todos o uno por uno y luego aquí si se fijan hay un un icono que es una regla esto nos va a servir para ver el tamaño exacto de nuestra pieza por ejemplo aquí es esta mide 50 por 50 por un 1.90 que son milímetros ok entonces podemos checar por ejemplo una miniatura cuánto mide o si queremos imprimir algo específico en tal tamaño pues podemos ver aquí las medidas y nosotros ya a lo mejor escalarlo según las medidas que querramos vale y luego en la parte derecha pues tenemos un bote de basura que es para borrar nuestra nuestra figura nuestra pieza que está en la plataforma ahora tenemos una parte súper importante de chito box que es la configuración ok en la configuración vamos a hacerle clic y supongamos que somos nuevos en chito box acabamos de abrir chito box y queremos agregar una impresora una impresora de resina que acabamos de comprar entonces nos vamos a este icono de más añadir nueva impresora y chito box ya tiene precargadas varios perfiles de diferentes impresoras que están dentro de la plataforma de chito box ok entonces aquí ya sería buscar su impresora por ejemplo yo hago la mía es una boxe la una boxe la próxima 6 la selecciono y ya se va a seleccionar con todos los perfiles de impresión para esa impresora ok pero si nosotros tenemos una impresora que de plano no está dentro de los perfiles de chito box lo que tenemos que hacer es irnos hasta abajo en otras o en others default y le ponemos ok lo que va a hacer es crearnos un nuevo perfil aquí por ejemplo pondríamos el nombre de la impresora aquí en editar aquí pondríamos el nombre de la impresora nueva y en esta parte igual por ejemplo nombre de la impresora la que sea la resolución de nuestra impresora eso sí tenemos que verlo con el fabricante o en el manual siempre va a venir todos estos datos para que nosotros veamos cuál es la por ejemplo aquí en el número de píxeles o la resolución de nuestra impresora el tamaño de o el área el volumen de impresora que es que fuente de luz tiene si es lcd si es normal si es dlp etc ok eso ya lo tendrían que ver ustedes con con los fabricantes de esa impresora y bueno aquí resina impresión g code avanzado esto ahorita se los voy a mostrar entonces bueno eso ya tendrían que hacerlo dependiendo la la máquina perdón aquí se me cayó algo esté una luz eso ya tendrían que ustedes hacerlo con la máquina que ustedes estén usando ok entonces ahora vamos al a esta parte vamos a borrar este perfil y les voy a enseñar el perfil que yo ya tengo que es el perfil de voxel app de mi impresora tal cual como yo la selección se va a poner este perfil ok entonces aquí me está diciendo que tiene una resolución de 1620 x 2560 que es la resolución en píxeles el tamaño o el volumen de impresión que tiene mi plataforma de impresión es 82 x 130 x 155 milímetros y mi fuente de luz es una pantalla lcd ok es una pantalla lcd 2k monocromática luego aquí tenemos en resina por ejemplo si ven en la parte de arriba yo tengo perfiles que me los da por default el software entonces supongamos que yo quiero imprimir en una resina estándar gris la selecciono me dice que tipo de resina es bueno no sé yo aquí por ejemplo le pongo una isón estándar la densidad de la resina así déjenla casi o por lo menos a mí todas son de 1.100 y el costo de tu resina supongamos que aquí yo no sé esa resina el litro me costó 1100 pesos el litro sí ahí está le ponemos litros esto lo que va a hacer es que cuando nosotros laminemos o apliquemos el sliceado nos va a dar un estimado de cuántos mililitros vamos a gastar cuánto el costo este aproximado de esas piezas que vamos a imprimir ok luego nos vamos a la siguiente pestaña que es impresión y estos parámetros son los importantes en el primer parámetro es la altura de capa esta va a ser va a determinar la calidad de nuestras piezas las impresoras de resina tienen una calidad muy buena este por ejemplo son 5 micrones es un detalle milimétrico por así decirlo entonces aquí nos da por ejemplo la altura de capa de 0.0 50 milímetros eso quiere decir que podemos todavía irnos más arriba o más abajo entre más arriba pues va a ser menos calidad si nos vamos más abajo va a ser más calidad pero también tengan en cuenta que impresora tienen y si soportan más calidad de lo normal yo lo dejaría así como está es una calidad estándar el 0.50 que la verdad es una calidad impresionante ya lo verán más adelante en el segundo vídeo en la segunda parte de este vídeo donde les voy a mostrar todo la impresión y el post procesado para que vean las piezas y de verdad la calidad con la que quedan con esta con este perfil luego tenemos las capas inferiores ese de total capas inferiores va a ser las capas que va a tener nuestra pieza en la parte que está pegada a la placa a la base de impresión y normalmente yo lo que hago es ponerla entre 5 o 6 este creo que es un rango estándar que a mí me ha funcionado muy bien y que seguro les va a funcionar a ustedes pero vuelvo a aclarar depende de su impresora yo así siempre lo dejo en 6 y aquí si estos rangos van a variar mucho dependiendo la resina que nosotros este que nosotros tengamos o que hayamos comprado por ejemplo hay resinas que imprimen ahorita aquí está en 2.5 en tiempo de exposición esto es cada que vaya subiendo nuestra nuestra nuestro eje z de la impresora pues va a ir imprimiendo una capa de acuerdo que la luz o la fuente de luz va solidificando esa capa y se va imprimiendo esto quiere decir que 2.5 segundos va a estar en esa posición 2.5 y sube 2.5 y sube 2.5 y sube 2.5 y sube no vamos a tener problema en 2.5 segundos pero si es una resina que requiere más pues entonces vamos a tener que subir a 3 a 4 a 5 a 6 a 8 inclusive este ya depende de nuevo tanto de su impresora como de su resina de la marca de lo que sea luego tenemos el bottom exposure time que es la exposición o el tiempo de exposición en las capas inferiores la capa que está pegada a la placa aquí tiene 20 segundos normalmente ese tiempo es mayor que el de capa porque necesitamos asegurar que esa pieza la primer perdón que esa capa la primer capa la que está pegada a la plataforma se solidifique bien entonces por eso es mayor aquí son 20 segundos pero a veces son 40 a veces son 50 yo de hecho un rango aproximado de tiempo que lo dejo para asegurarme es 50 segundos ok siempre hago una prueba de impresión ahorita les cuento por eso tengo esa ese modelo en la plataforma ok luego tenemos el modo de espera todo esto a partir del tiempo de exposición de bottom exposure time o de la base esto lo vamos a dejar así tal cual ok esto lo dejo así aquí esto es importante pero yo siempre lo dejo así es una medida estándar pero es importante que lo sepan y que también tengan en cuenta que es lo que les recomienda su fabricante de impresora o de resina que es la distancia de desplazamiento ok la distancia de desplazamiento del eje z hacia arriba y también tenemos en la parte de abajo el la velocidad la velocidad de también de desplazamiento ok por ejemplo aquí son 50 en la parte de arriba son 5 pero a veces puede ser 6 pueden ser 7 yo este es lo que me sirve y es así como lo dejo ustedes inténtenlo así si no les funciona vayan subiendo los valores vayan subiendo los valores y también tengan en cuenta qué es lo que les recomienda su fabricante tanto de la impresora como de resina ok entonces nos vamos a g code en esta parte del g code no vamos a mover nada así viene por defecto es como funciona nuestra máquina donde hace los levantamientos la posición etcétera ok donde vamos a nivelar también porque las las impresoras de resina también se nivelan es no tan complicado no tan engorroso como las fdm pero se tienen que nivelar en base a la a la a la plataforma y a la pantalla entonces ahí se nivela es muy fácil y luego en avanzado también lo vamos a dejar aquí así como está tal cual pero hay una opción que es importante siempre tener activada pero es una opción que se las da depende de la impresora que ustedes tengan aquí por ejemplo normalmente las monocromáticas de 2k para arriba te viene habilitada esta opción que es anti aliasing ok esto lo que va a hacer es si lo tenemos activado va a evitar que nuestra pieza se imprima con rayas o que se note mucho esa esas 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 líneas de impresión entonces si nosotros tenemos habilitado esta opción de anti alias va a ser como más lisita con más calidad y la verdad es que conviene tenerlo activado ok entonces bueno ahí están como las opciones de configuración tanto de resina como de de su máquina en general aquí por ejemplo en impresión si nosotros quisiéramos agregar otra otro perfil o por ejemplo nosotros ya hicimos un perfil cambiamos los valores los parámetros y sabemos que se funciona ese perfil funciona con la con la impresora que tenemos y con la resina que estamos comprando entonces nos vamos a ir aquí editar perfil y aquí cambiaríamos este el nombre por ejemplo aquí no se podría ser resina flexible y son no y son para un valor de 0.50 para una altura de capa de 0.50 entonces así lo guardaríamos y ya se va a quedar aquí registrado siempre que siempre que cambiemos de resina o más bien siempre que escojamos ese déjenme lo guardo aquí ya una vez que se quede ahí nosotros podríamos cambiar el perfil y por ejemplo ahí si se fijan ya está ya agregué aquí resina flexible y son entonces simplemente la elegiría e imprimos con esa ese perfil de impresión de esa resina siempre es importante que hagamos antes de imprimir cualquier pieza y que sea por ejemplo una resina nueva que apenas vamos a probar siempre es importante imprimir una prueba de impresión o varias pruebas de impresión con este modelo que está aquí que les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo descarguen este modelo se llama el xp2 de validación de resina entonces lo que tenemos que ubicar aquí es una vez que lo imprimamos que salga todo que salgan todas estas rayitas que salgan las letras muy bien definidas que salgan por ejemplo aquí tiene como una rampa y unos números también que salgan muy bien esa rampa los logos que están aquí estos agujeritos es importante que cuando imprimamos todos así hasta el más pequeñito que se ve aquí se vea bien definido se vea bien igual los huecos que están aquí que se vean los huecos que no se vean tapados si se ven tapados entonces quiere decir que estamos dándole más exposición lo que estamos que los valores a lo mejor todavía le falta un poquito más de exposición no yo sí les recomiendo que siempre que sea una resina nueva impriman este está esta validación o este test de impresión como lo haríamos bueno pues una vez que esté aquí voy a quitarle una vez que ya lo tengamos en la plataforma lo que vamos a hacer es darle bueno tenemos ya nuestra configuración aquí en impresión digamos que vamos a probar primero con esta configuración le damos slice y ya lo guardaríamos vean aquí por ejemplo con este tiempo va a tardar nueve minutos en imprimirse entonces muy rápido estas pruebas no nos van a quitar tiempo y sin embargo nos van a ayudar mucho les recomiendo que cada que hagan estas pruebas todas sus impresiones ya una vez que la tengan curada le pongan ahí unos números a lo mejor con sharpie este de la exposición que le pusieron para siempre saber cuál es la que les funciona a ustedes y con esa imprimir ya todas sus piezas ok otra cosa importante sobre los sobre chitu box son los soportes los soportes son muy importantes para imprimir piezas en resina ok y casi todas las piezas en resina van a necesitar soportes pero de ahí depende si nuestra pieza se arruina o si nuestra pieza se imprime con soportes que sean fáciles retirar ok ahí les va este yo esta es la configuración de soportes que siempre uso nunca cambio esta configuración y siempre me ha funcionado y se quitan los soportes súper fácil ok lo primero que vamos a hacer en resina siempre que imprimamos piezas aunque por ejemplo esta pieza de de prueba no le vamos a poner soporte esta se va a imprimir así no hay problema es una pieza muy delgadita que se puede retirar fácilmente pero hay piezas por ejemplo si yo abro no sé el ejemplo del del cubo hay piezas que a veces al ser planas por abajo y que estén pegadas a la plataforma crean un efecto chupón un efecto ventosa que lo que hace es cada que se esté imprimiendo esté como chupando y soy de hecho se oye así como ok este y eso lo que va a hacer es pueden pasar muchas cosas pero una bueno obviamente arruinarte tu impresión pero otra es que no se pegue no se adhiera bien a la plataforma sino que se pegue al feb el feb es la lámina que tiene la el tanque el tanque de que se llama bat el tanque donde está la resina puede que se quede pegado ahí y que ya nunca salga tu pieza entonces cuando son piezas así muy planas y grandes por ejemplo como está un poquito más grandes este siempre se recomienda que se impriman en un ángulo en un ángulo de 45 46 grados por ejemplo tanto las piezas planas como las piezas que tengan por ejemplo una figura una miniatura etcétera entonces lo que vamos a hacer es rotarla un poquito y vamos a rotar aquí puede ser más o menos como ustedes después van a calcular son normalmente lo que dice el canon digamos son 46 grados pero ustedes pueden rotarlo más o menos calculan le por ejemplo aquí yo diría que está bien o hasta menos todavía por ejemplo aquí y una vez que esté así entonces vamos a necesitar soportes ok los soportes los vamos a ver en esta parte que está aquí en esta pestaña vamos a tener varias opciones lo que hacen los soportes primero aquí donde dice altura de elevación es elevarlo unos 5 milímetros de la plataforma si ustedes no quieren eso lo pueden poner en cero o pueden ponerlo en tres en dos etcétera ok y los soportes van a ser más bajos tienen tres tipos de soportes el fino el grueso y el medio cuando son piezas muy delgaditas que no pesan yo me iría a la mejor con el fino ok cuando son piezas muy pesadas sólidas muy grandes yo me iría con el soporte grueso pero el que siempre les recomiendo y el que yo uso siempre cualquiera sea el tamaño de las piezas que esté imprimiendo es el soporte medio ok en el soporte medio en la parte de arriba en el tipo de contacto aquí se fijan si yo lo pongo aquí en el tipo de contacto le di clic este es un tipo de contacto plano aquí en ninguno lo pueden seleccionar yo el que siempre escojo y el que siempre me sirve es un contacto tipo esfera si se fijan yo aquí este estoy creando los soportes y se crea como una esferita eso lo que va a hacer es facilitarme a mí quitar los soportes y dañar menos la pieza casi siempre en las impresiones de resina cuando imprimimos con soportes y eso vamos a necesitar lijar poquito pero la resina se elija súper fácil entonces no no va a haber problema pero yo les recomiendo que siempre en el medio de contacto sea en esfera luego él el contacto puede ser aquí lo pueden hacer más grande o más pequeño ok y también qué tan profundo quieren que llegue ese contacto por ejemplo aquí si yo lo aumento a 11 40 pues ya está casi del otro lado no está o sea ya el soporte ya llegó hasta allá entonces yo aquí lo que haría bueno pues es bajarlo a lo mejor por un 0 40 y tener un poquito más de contacto y que no que no se meta tanto a nuestra figura ok luego la conexión la conexión es tal cual como muestra aquí en la imagen a ver si se ve ahí está esa es la conexión es el punto que está entre como la 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 unión y la punta ok entonces yo aquí también siempre lo dejo en cono pero pueden elegir no sé pirámide por ejemplo y ahí está este es como se movió no está se cambia un poquito la conexión o en patín ok bueno ahí pueden hacer varias conexiones yo la verdad este siempre lo dejo en cono ancho cruzado altura de inclinación cruzado todo esto siempre lo dejo así tal cual no no hay necesidad de moverlo y una vez que ya tengan todo seleccionado hay dos opciones pueden hacerlo así como yo lo estoy haciendo si yo quiero que esto sea en automático entonces ah bueno les voy a explicar también digo aquí van a decir hoy y lo de medio abajo basta ok en medio ahí está en medio yo puedo tener prisma cubo cilindro que también son es la forma que va a tener mi soporte yo siempre les recomiendo o sea esa parte que va de la base hacia la unión le recomiendo que siempre la dejen en cilindro que es la más digamos que es la más confiable ok porque soporta más se quita más rápido y no hay ningún problema el diámetro y el ángulo lo van a dejar tal cual como está y la forma de pilar pequeño igual ok esa forma de pilar pequeño es a veces tenemos como pequeños voladizos que necesitan soporte entonces son unos soportes súper chiquitos que la forma de por ejemplo de cono pues es como la más fácil de quitar o sea simplemente con si es muy pequeñito con hasta con las pinzas o con con un exacto con eso se puede quitar sencillo ok luego tenemos en la parte de abajo que va a ser aquí les voy a enseñar el gráfico la parte de abajo hay un patín o una base puede ser ese patín puede ser en cono pues ahí sí ya depende de ustedes qué es lo que quieren yo siempre lo dejo en patín porque es muy fácil de retirar también la pieza cuando cuando imprimimos está en el cono por ejemplo entonces hace como un conito o en el cubo está en cubo no se lo recomiendo porque es más difícil mucho más difícil quitar la pieza despegarla de la plataforma entonces en cubo no ni en cilindro ni en prisma entonces yo les recomendaría si van a escoger alguno de esos que sea en patín o en cono que les va a facilitar la aplicación de perdón facilitar quitar la pieza de la plataforma luego tenemos voy a eliminar estos tenemos la balsa la balsa es lo que va a estar hasta abajo de todos nuestros soportes yo aquí en la en la en la balsa nunca escojo nada o sea siempre lo dejo en ninguno y crea una balsa plana pero es una balsa plana muy delgadita que se retira muy fácilmente por ejemplo aquí la vital la van a ver al final este y por ejemplo voy a poner otro aquí que sea un patín entonces el patín crea como esa esa base este que nos va a facilitar retirar las piezas y porque tiene como este ángulo entonces por aquí podemos meter la espátula y sale muy fácil pero digo yo no lo uso mucho porque gasto más resina pero lo pueden usar o sea no hay ningún problema pero yo siempre lo pongo aquí en ninguno y lo que hago siempre o casi siempre es poner soportes automáticos entonces para eso yo le voy a decir que me haga soportes por ejemplo aquí en plataforma y ahí está si se fijan ya me hace los soportes y me pone un tipo de balsa ya un poquito levantada para para yo poderla retirar fácilmente si yo pusiera por ejemplo la balsa en patín y le pongo plataforma me crea ese patín que también me va a hacer muy fácil este retirar la pieza pero siento que es un poquito más que gasto más más resina de lo que de lo que se necesita ok entonces ahí está eliminar y si es una pieza que va a requerir soportes en diferentes áreas por ejemplo un busto donde a lo mejor en el cuello necesita soportes en los brazos etcétera entonces me iría y seleccionaría todo voy a abrir un archivo donde se pueda ver eso de los soportes ok aquí abrí una pieza o una figura una miniatura de las que yo hice que yo esculpe que de hecho la pueden descargar gratuitamente en en cool se las voy a dejar también en la descripción para que la descarguen y por ejemplo esta pieza necesita muchos soportes ok como imprimiría esta pieza con soportes sería así por ejemplo voy a rotar la pieza para que más o menos sea un ángulo inclinado más o menos así imprimiría esta pieza podría hacerlo al revés con la cara hacia abajo pero tendría los soportes de ese lado y me arruinaría un poco como la parte de la cara y eso con los soportes entonces prefiero que los soportes queden en la espalda lo voy a imprimir sólida porque pues es una pieza que es un poquito frágil entonces necesito que sea sólida y los soportes tal cual como les había dicho hace rato este los voy a dejar así como están pero le voy a decir que me los hagan automático en toda la pieza entonces le doy clic aquí y ahí está ok me hizo automáticamente soportes en toda la pieza soportes medios con punta con terminación en esfera para yo quitarlo más fácil y también por ejemplo si yo detectara algún lugar por ejemplo si se fijan todas estas zonas rojas es donde chito box nos sugiere que pongamos más soportes entonces si yo quisiera por ejemplo poner un soporte aquí simplemente le doy clic izquierdo del mouse y se pone el soporte ok si yo quisiera un soporte a partir de una unión bueno seleccionaría este un soporte y ahí pondría mi soporte la unión de soportes por ejemplo aquí entonces ya queda como un poquito más reforzado si le quiero eliminar un soporte lo que tendría que hacer es elegir ese soporte se ponen rojo con un clic y luego irme a esta parte de eliminar soporte o con la tecla de y eliminamos ese soporte ok si queremos aplicar un soporte entonces añadir soporte y ponemos los soportes que querramos con cada clic se va a ir poniendo un soporte por ejemplo aquí en el tiburón en la panza a veces también hay que checar las piezas porque los soportes automáticos nos hacen la verdad es que una gran tarea pero siempre hay que checar que no hayas islas como se le llaman en chito box para que no no nos salga una pieza incompleta o que no se imprima esa parte que está en un voladizo por ejemplo aquí si me regreso y le doy bueno ya tenemos nuestra configuración queremos que se imprima con ese perfil le tendría que dar slice hace todo una de este el slice o el laminado de nuestra pieza en la parte izquierda nos dice así aquí está tu pieza y en la parte derecha yo aquí le voy a dar un zoom out con el scroll del mouse hacia atrás y nuestra pieza se imprimiría así ahí está ahí está sería primero imprimiría la base de los soportes los soportes así tal cual y luego bueno pues ya esté la parte de arriba ok si nosotros queremos ver este si hay alguna isla que a lo mejor esté volando por ahí si tu box tiene está esta opción que se va a mostrar capas de islas aisladas que si le damos clic nos va a hacer todo un proceso donde va a detectar si es que hay islas y lo va a poner en color rojo entonces en ese momento nosotros podemos decir que a lo mejor es necesario poner más soportes en esa área por ejemplo aquí me dice que en esta parte puede haber una isla yo aquí checo con mi modelo miren ahí donde me lo ponen rojo a ver si se ve lo voy a hacer zoom ahí me dice que hay una isla pero realmente es una isla muy pequeñita que si se va a alcanzar a imprimir o sea eso ya también es un poquito a ojo que cuando son así muy chiquitas no pasa nada o sea eso se va a imprimir si son ya de plano voladizos así muy grandes son islas muy grandes bueno pues ahí sí vamos a tener un riesgo de que nos imprima por ejemplo igual aquí me dice oye esto a lo mejor no sé no se alcanza a imprimir porque hay una isla pero no pasa nada porque yo ahí tengo un soporte ok y ese esa pequeña isla se va a alcanzar a imprimir con el otro con con la otra pieza que se está imprimiendo pero de todas maneras queremos asegurarnos podemos volver y en esa parte aplicar un soporte por si las dudas ok entonces yo aquí le voy a aplicar un soporte ahí por ejemplo y ya entonces ya tendría ahí como soportada esa pieza y ya no habría problema ok de todas maneras por ejemplo esos soportes se los dejé todavía como muy pegados o sea podríamos todavía el el como se llama la profundidad bajarla volver a hacer los soportes y que no estén tan pegados por ejemplo aquí ya si se fijan tan pegados pero no están atravesando el modelo ok y ahí está por ejemplo ahí pondría otra vez el soporte o por ahí y ya se imprimiría sin problema y este no quedaría ahí como un voladizo ok entonces bueno así se imprimiría así se ponen los soportes así se ve la interfaz de chitu box si nosotros quisiéramos ya llevar este este modelo de impresión bueno pues nos regresaríamos le daríamos laminar o slice y en la parte derecha nos diría bueno estás usando tal impresora tal resina el volumen que vas a gastar o el los mililitros que vas a gastar para esta impresión son 5.63 más o menos el peso va a ser de 6.2 gramos y te vas a gastar 6.20 pesos ok en esta impresión se va a tardar 2 horas 51 minutos con 42 segundos pero esta es la parte bonita de la resina que nosotros por ejemplo en este caso estamos imprimiendo una sola figura pero si quisiéramos imprimir más va a ser exactamente el mismo tiempo entonces siempre hay que aprovechar nuestra plataforma si es que vamos a imprimir varias piezas este hay que aprovechar llenar la mayor parte de nuestra plataforma por ejemplo aquí yo podría poner este aquí control c control v copiar varios ¿no? a lo mejor caben podría acomodarlos aquí y si se fijan ya ahorita estaría imprimiendo este 6 modelos iguales vamos a laminar aquí me dice que el modelo ha superado la plataforma de impresión eso es porque seguramente alguna base de mis soportes se está saliendo un poquito que sería esta tal vez aquí en rojo me lo pone pero la verdad es que no pasa nada o sea cuando le salga eso y es algo muy poquito que se esté saliendo no pasa nada o ya si quisieran bueno pues seleccionan todos los modelos y los arrastran un poquito al centro ok digo de todas maneras ahí se sale un poquito pero no pasa nada nos vamos a slicear le digo que sí que no pasa nada y esperamos a que haga el slice si se fijan ahorita se tarda un poquito más porque son 6 modelos ok en hacer el laminado entonces hace todos sus cálculos y ahorita me va a decir el tiempo de impresión y cuánta resina voy a gastar ok si se fijan el tiempo de impresión es el mismo casi exactamente el mismo pero lo que aquí va a cambiar obviamente va a ser el volumen que son 33 mililitros que la verdad casi no es nada por 6 miniaturas y este y el peso ¿no? el peso total entonces aquí ya lo único que nos quedaría sería guardar y no lo va a guardar ya en la carpeta que nosotros querramos y le vamos a poner ahí por ejemplo no sé el nombre Fisherman y me lo va a guardar como un FDG ok aquí bueno era como estaba antes el nombre pero por ejemplo Fisherman Mini entonces lo guardamos y nos va a crear un archivo a partir de todo ese ese slicing que está haciendo el el software el Cheat to Box ok vamos a esperar un rato bueno entonces ya nos hizo el el laminado tardó un poquito la verdad es que el Cheat to Box básico es algo tardado en hacer el el laminado muy diferente al Cheat to Box Pro que ahorita lo vamos a ver y entonces bueno ya nos guardó nuestra nuestro archivo que lo guarda como FDG que es este ok ahí está son 60 megas ese archivo ya lo pones en tu SD y puedes imprimirlo ok entonces vamos a ahora por ejemplo si nosotros quisiéramos guardar este proyecto para después modificarlo o a lo mejor modificar los soportes lo vamos a guardar como formato Cheat to Box ok le damos save y lo que va a hacer es guardarlo aquí en formato Cheat to Box pero ese ese formato miren ahorita voy a borrar todo eso si yo quiero abrirlo está el formato Cheat to Box está aquí lo abrimos y me va a abrir tal cual como yo guardé el formato ok pero sin embargo yo por ejemplo podría cambiarle los soportes a alguno por ejemplo no sé este le quiero quitar a este estos soportes y luego ya otra vez slicear y volverlo a imprimir entonces es la ventaja de tener un archivo guardado como Cheat to Box y el otro archivo que vamos a imprimir como FDG ok bueno este no sé qué les ha parecido hasta acá digo ya es ya llevamos un buen rato pero ahora les voy a explicar lo que es la diferencia con el Cheat to Box Pro ok entonces voy a abrir el Cheat to Box Pro ok entonces ya tenemos aquí ya abrí el Cheat to Box Pro aquí ya tengo es una de las piezas de acción de Age of Mecha que les comentaba de Teco Toys que está impresionante su trabajo y aparte cómo logró hacer por ejemplo esto de hacerlo como las piezas apiladas para para guardar como espacio tener para más bien para aprovechar el espacio ahí está entonces bueno esta es la plataforma o la interfaz básica de Cheat to Box Pro no les voy a hablar de todo porque muchas cosas ya son del Cheat to Box básico es igualito pero si de algunas novedades o algunas cosas que tiene a diferencia del Cheat to Box normal y que la verdad es que es bastante bueno ok lo primero es que van a tener más opciones en la parte de aquí en la parte de arriba bueno aquí en el comienzo van a tener lo que es nuevo proyecto abrir proyecto todo lo mismo pero aparte tienen otras opciones que se llama fusionar exportación o exportar selección esto quiere decir que si yo por ejemplo tengo estas dos piezas si se fijan aquí son dos es esta y esta yo puedo exportarlas como si fuera un solo archivo pero en realidad son dos piezas y cuando lo abra los puedo separar y no pasa nada o podría por ejemplo nada más seleccionar este y exportar nada más esa esa pieza esa selección ok eso es algo que cambia algunos seguramente les servirá otra cosa que tiene es que por ejemplo aquí yo podría cambiar las piezas por ejemplo si son muchas piezas a veces nos confundimos entonces aquí nosotros podríamos cambiar de color por ejemplo aquí yo le voy a poner un azul más oscuro y a esta le voy a poner no sé un verde por ejemplo entonces ya tengo piezas diferentes voy a seleccionar las dos para que vean los colores y ahí está eso me ayuda mucho a diferenciar como las piezas cuando las estoy imprimiendo y a ver también a veces nos gusta como tener otro color que se vean más por ejemplo en el chitubox básico simplemente es un color azul clarito y un color azul oscuro a veces no logras diferenciar si lo estás seleccionando si no lo estás seleccionando aquí bueno tienes esta opción de cambiarlo y bueno también tenemos la opción de de preparar que son todas estas opciones que están aquí arriba en la en la opción de preparar bueno igual podemos copiar el archivo pero ahora en lugar de hacerlo uno por uno podemos poner aquí sabes que quiero que me lo copies tres veces aplicar entonces lo que va a hacer ahí está nos hizo tres copias de las selecciones que yo tenía en esta parte ok voy a regresar ok voy a borrar esos y ahí los tengo ok también tengo otra opción que digo aquí no se va a notar en este modelo pero hay modelos que tienen como brazos o diferentes piezas y lo que hace Chitubox Pro es separarnos toda esa esos modelos no aquí igual no lo va a hacer este de forma óptima pero vamos a ver que pasa ok ahí está ahí está si me lo de hecho si me lo detectó y me lo separó por piezas inclusive o sea es un archivo que es STL que no está separado que está todo junto y lo que hace o sea está increíble lo que hace Chitubox Pro es separármelo por piezas aquí voy a seleccionar y por ejemplo aquí me lo separó por una pieza o sea inclusive con los soportes esto está muy cañón o sea yo la verdad hasta yo me sorprendí porque no lo había hecho con unas piezas así ahí está me separa todo o sea esto la verdad para quien quien esté por ejemplo tenga piezas que son o un modelo que es muy grande que descargaron de Thingiverse y está todo pegado con este Chitubox Pro podrían separar todas esas piezas la verdad que está buenísimo miren aquí estoy separando las piernas el torso este todo la cabeza aquí está ok bueno voy a borrar todo esto y voy a voy a seleccionar nada más por ejemplo ya no me acuerdo ah este era voy a seleccionar este y voy a borrar todos los demás ok ahí está ahí lo tengo y otra cosa que tiene es la orientación automática esta casi no la uso pero por ejemplo les decía hace rato que en el Chitubox básico siempre hay que orientar las piezas para que no haga ese efecto de vacío de chupón entonces le ponemos orientación automática y en teoría ahí nos hace ese ángulo para que nosotros lo podamos imprimir pero en este caso bueno pues no 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 es necesario porque estos archivos ya vienen óptimos así tal cual como están para imprimirlos ok luego tenemos bueno la posición automática y tenemos otra cosa aquí lo que voy a hacer es por ejemplo aquí tengo abrí otro archivo y para enseñarles esto de añadir etiqueta que no lo tiene la versión estándar o la versión básica aquí por ejemplo nosotros podríamos escribir no sé por ejemplo lo que sea yo voy a poner nomana y lo que va a hacer es crear como un sello este o un patrón de en relieve o a la inversa este en en nuestra pieza la que sea ok entonces por ejemplo aquí podemos seleccionar el tipo de letra la fuente el tamaño y la profundidad que queramos que tenga si quieres que esté como salido en relieve o este hundido ok entonces por ejemplo aquí le voy a poner así como en relieve le doy doble clic le voy a poner aplicar y aquí ahí ya salí voy a seleccionar el modelo y si se fijan ya me va a dar como ese ese tag o ese relieve me lo va a poner según la forma de la pieza por ejemplo yo lo pondría aquí y ya me pondría este ese relieve digo aquí no le hagan mucho caso a eso así se ve como por las sombras que pone por default este la Cheatbox aquí aquí le doy clic y ya se creó otro pero bueno no pasa nada vamos a ahí está pero ahí está ¿no? ahí está un relieve que dice en humana y así la pieza va a salir con ese relieve ahí con la marca ok bueno esa es otra de las de las características que tiene otra cosa que tiene es esto que se llama operación booleana por ejemplo control c control v voy a copiar este la operación booleana lo que hace es esto sirve mucho por ejemplo si nosotros tenemos resina transparente y queremos un modelo que esté dentro de otro modelo este por ejemplo o más bien un modelo que esté dentro de un cubo y se vea el modelo ahí adentro muy padre podríamos usar la operación booleana o si queremos cortar un modelo con otro modelo por ejemplo aquí nos dice que voy a seleccionar estos dos ok y lo que tendría que hacer aquí es cortarme esta parte de la pieza amarilla o más bien la verde de la amarilla pero aquí por ejemplo nos dice si elegimos este a se va a pegar con b ok o aquí a menos b o sea b va a sustraer y luego b menos a o a menos perdón a y b ok entonces por ejemplo aquí si le doy a aplicar para que se entienda mejor lo que estoy explicando ok entonces aquí ya sustrajo esa parte del modelo digo aquí obviamente se ve muy mal porque no es como lo óptimo o sea ahí nos va a servir más para modelos que queramos cortar que sean este casi simétricos o por ejemplo para para lo que es esa esa opción de de poner un modelo dentro de otro modelo en una resina transparente eso se ve muy padre se los voy a mostrar ahí les voy a poner unas imágenes para que se hagan una idea y bueno tenemos también obviamente todo lo de hueco lo de agujerear lo de cortar pero tenemos otra otra función que a mí me gusta mucho que es cortar ok aquí podríamos cortar el modelo en el eje y o en el eje x o en el eje z o podríamos nosotros elegir donde podemos cortar el modelo esto nos sirve mucho para cuando querramos separar piezas por ejemplo aquí cara de partición yo quiero cortar de aquí a acá aplicar y lo que va a hacer es separarnos esa pieza de esta ok entonces yo aquí ya puedo manipular o quisiera a lo mejor cortarlo en el eje x perdón en el eje z vamos a bajarlo un poquito y lo voy a cortar a lo mejor ahí entonces aplicar y ya tendría dos modelos diferentes ok entonces eso también nos sirve mucho para separar piezas de un modelo y yo lo he usado mucho este por ejemplo para eso para de repente hay STLs que vienen pegados o archivos pegados entonces con eso los voy separando luego tenemos la opción de reparar este también es muy útil hay archivos que a veces vienen como mal este desde el modelado a lo mejor se le fue ahí al diseñador algo y no vienen como óptimos para impresión 3D entonces aquí podemos cerrar agujeros que tengan coser los triángulos que son como todos estos polígonos que tienen repararlo entonces es otra opción que tiene también Chitubox que Chitubox Pro que la verdad vale mucho la pena ok soportes igual tenemos todo lo de soportes pero aparte tenemos este mayor como mayor opción de soportes por ejemplo tenemos todas estas opciones verticales rectos de conexión dos puntos contorno como un árbol este entonces podemos elegir este por ejemplo este de como un árbol es muy bueno en un solo digamos poste crea todos los soportes y eso la verdad es que este te ahorra mucho también tener que quitar muchos soportes y aparte pues obviamente resina y tenemos también aquí por ejemplo pincel que nosotros podemos dibujar donde queremos el soporte y si le damos aquí en plataforma por ejemplo nos pone los soportes nada más donde nosotros pintamos o por ejemplo en forma libre entonces yo aquí dibujaría donde quiero que haya soportes y le pongo plataforma entonces nada más en esa parte me va a poner los soportes o por ejemplo aquí nada más voy a dibujar aquí nada más aquí quiero soportes plataforma entonces ahí me puso nada más los soportes yo puedo elegir el tipo de soporte que quiera por ejemplo aquí en pincel ahí está y le pongo plataforma y ahí me pone los soportes vale la verdad está buenísimo vale mucho la pena esto el Chitubox Pro nada más por lo de los soportes ok y digo como última instancia que les quiero enseñar y para cerrar ya también este tutorial y irnos después a la segunda parte donde ya vamos a imprimir vamos a ver ya también como la parte práctica lo interesante me gustaría cerrar por ejemplo con esto que es las distancias a lo mejor ustedes quieren medir un modelo para no sé crear a lo mejor el accesorio que sea del mismo tamaño etc ustedes pueden ir a distancia de puntos a puntos entonces por ejemplo yo quiero medir cuánto mide de ojo a ojo y ahí está 11.36 y este nos puede servir mucho para referencias para impresiones que sean más o menos a escala etc entonces bueno la verdad es que este Chitubox Pro vale mucho la pena si es un precio alto pero creo que para quien imprime mucho en resina y tiene un negocio de resina o este quiere como tener muchas funciones que te van a facilitar mucho la impresión en resina este el Chitubox Pro vale mucho la pena pero también el Chitubox básico la verdad es que es el que yo uso siempre este el como laminador o sea tanto el Chitubox básico como el Pro y y me han facilitado mucho la impresión en resina entonces pues les agradezco mucho que se hayan quedado en este tutorial básico pero bastante extenso que creo o quise abarcar la mayor parte de de Chitubox y de como imprimir y como laminar y todo eso entonces como los tips esenciales para que ustedes puedan ya empezar a usar Chitubox a que sus piezas queden mejor a que tengan mejores soportes y entonces en el próximo este video ya vamos a estar imprimiendo estas estas figuras de acción que están increíbles y este vamos a ver que tal nos quedan con todos los los parámetros que vamos a poner y con todos los pues si digamos que el todo el proceso que vamos a llevar ok bueno pues este muchas gracias de nuevo por quedarse acá no se olviden suscribirse dejar su like y si les gustó el video pues díganme ahí en los comentarios que me faltó que quisieran saber si les gustó también lo que lo que abarqué en este video y pues nada muchas gracias les deseo como siempre excelentes impresiones yo soy Elías y adiós no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse